En el seno del PSOE municipal siguen creyendo viable una alternativa al Dipualba Empleo que lejos de dar trabajo durante tres meses a 184 personas en Albacete brinde 1.200 contratos en dos años, 600 empleos en cada uno de seis meses de duración y dando cobertura en el caso de parados con hijos o familiares a su cargo de 27 meses. Para ello el ayuntamiento tendría que aportar 1.200.000 euros que desde el Partido Socialista aseguran se pueden obtener redistribuyendo las cuentas como le exponen en la enmienda parcial que proponen al presupuesto de 2013. Para llegar a esa cifra de 1.200.000 euros, 350.000 se detraigan de la partida genérica que se denomina inversiones de reposición de vías públicas, que se quedaría en el 50% de lo previsto, que estarían previstos 700.000 euros, pues la propuesta es que se reduzca hasta 350.000 euros. De la aportación que el ayuntamiento de Albacete le tiene que hacer a Aguas de Albacete, que el equipo de gobierno lo estima en un millón de euros, lo que se dice es que para este año solamente se ingresen 550.000 y los otros 450.000 restantes se destinen al plan de empleo. De la cantidad que el ayuntamiento tiene previsto gastar en el 2013 en intereses por operaciones de tesorería, que tiene previsto 200.000 euros, le decimos que aporte al plan de empleo 50.000, porque de lo que llevamos en este año invertido en la misma partida de intereses de operaciones de tesorería y otros préstamos, que tenía una dotación inicial de 150.000 euros, se han gastado hasta el 23 de octubre 112.000, o sea que hay un remanente suficiente para atender cualquier gasto. Es decir, si en el 2012 el ayuntamiento tuvo suficiente con 150.000 euros, pues le decimos que para el año 2013 consigne la misma cantidad para esta partida y pueda destinar otros 50.000 euros al plan de empleo. Pero los fondos necesarios, asegura Martínez, pueden seguir llegando desde otros ámbitos que le indica el equipo de gobierno. Las aportaciones que el ayuntamiento le hace a la institución feria de Albacete, al IFAP, estos años atrás no consignaba dinero alguno, ni el ayuntamiento ni la diputación, y el IFAP ha hecho el calendario de ferias con el remanente de crédito que tenía, que a finales de este ejercicio rondará más o menos el millón de euros. Lo que se le dice al ayuntamiento es que solamente aporte 100.000 euros para la institución ferial de Albacete no le va a ocasionar ningún trastorno al IFAP en cuanto al calendario de ferias, se van a poder realizar todas a satisfacción de todos los miembros que forman parte de las instituciones, que forman parte del IFAP, pero sí que le va a permitir al ayuntamiento de Albacete liberar crédito, en este caso 100.000 euros, para destinarlos al programa, al plan de empleo. Y el IFAP lo único que tiene que hacer es que cerrará el ejercicio de 2013, en vez de con un remanente de un millón de euros, pues con un remanente de 900.000 euros, que es bastante más que suficiente. También proponemos que se elimine el puesto de trabajo que se denomina asesor miembro de la Junta de Gobierno no concejal. Creo que es así. Que por un importe de 46.049,22 euros, que proponemos que a partir del día 1 de enero este puesto de trabajo desaparezca del organigrama de las asesores que tiene la alcaldesa y que se destine a esos 46.000 euros que formen parte del plan de empleo. Y, lógicamente, la cantidad que el ayuntamiento tenía pensado destinar al Dipo Alba Emplea, pues que se destine en este programa de empleo que es bastante más ambicioso. No es lo mismo contratar a 184 personas por tres meses que a 1.200 en dos años, 600 en el año 2013 por seis meses. Yo creo que merece la pena el cambio de estas partidas presupuestarias. Reunido ese 1.200.000 euros, si el PP quiere y tiene interés, ha dicho Martínez, en que la ciudad de Albacete cuente con un programa de empleo con muchos más contratos y más duraderos y con mayores coberturas para sus beneficiarios, la alcaldesa debería también negociar con la Junta y la Diputación que deberían aportar entre ambas otros dos millones de euros.